Soy el último rebelde que no escucha al trí Me gusta el rojo, a mi linda, a mi del swing Soy el cincuentero, jodurando aquí La música, disco, nunca voy a oír Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí La gente me critica por vestir así A mí no me interesa lo que diga de ti Yo seguiré bailando, siempre hasta morir Y seguiré cantando esta canción para ti Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí ¿Dónde la voy? Soy el último rebelde que no escucha al trí Me gusta el rojo, a mi linda, a mi del swing Soy el cincuentero, jodurando aquí La música, disco, nunca voy a oír Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí La gente me critica por vestir así A mí no me interesa lo que diga de mí Yo seguiré bailando, siempre hasta morir Y seguiré cantando esta canción para ti Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí Soy el último rebelde que no escucha al trí Me gusta el rojo, a mi linda, a mi del swing Soy un cincuentero, jodurando aquí La música, disco, nunca voy a oír Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí La gente me critica por vestir así A mí no me interesa lo que diga de mí Y seguiré bailando, siempre hasta morir Y seguiré cantando esta canción para ti Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí ¡Dale! Soy un rebelde, soy un rebelde, oh sí